Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me presento. Mi nombre es David Martín y voy a haceros un poquito de guía durante el día de hoy para organizar las actividades, todas las actividades que vamos a hacer, ¿vale? Y que con tantísimo cariño hemos preparado entre todos. Bueno, durante el día de hoy esperamos divertirnos y relacionarnos. Yo también quiero divertirme un poquito, establecer amistad con vosotros. Y sobre todo disfrutar de este arte que es el teatro. Y que últimamente está un poquito tan de capa caída. Pero yo pienso que conocer el teatro es amarlo. Bueno, ¿a vosotros os gusta el teatro, sí o no? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, a los que hayan respondido que sí, que bueno, habéis sido casi todos, o todos creo, les voy a contar una cosa a ver si os pasa igual que a mí. Cuando yo era pequeño, a mí me gustaba ver el cine y la televisión. Siempre me ha gustado mucho. Y me encantaba disfrutar, pues, de las aventuras que te ponían en la tele, de películas de vaqueros, de acción y de los personajes. Y todo ese mundo de fantasía me encantaba. Pero yo creo que llegó un momento en que empezó a saberme a poco y quería convertirme como parte de esa fantasía. Quería formar parte de todo eso. Y yo creo que esa necesidad de formar parte de una fantasía entre todos, y que es algo divertido, es un poco el gusanillo que le pica a toda esa gente que hace teatro. Bien, pero todavía hay gente que dice, y seguro que os lo han dicho a vosotros, dice, pero es que no me gusta el teatro. No puedes decir que no me gusta el teatro. Bueno, sí lo puedes decir porque, de hecho, lo ha dicho. Pero es como decir, no me gusta la música, o no me gusta la comida. No, a ver, ¿qué tipo de comida no te gusta? ¿Y qué tipo de música no te gusta? Porque siempre hay una canción que te gusta. Y siempre hay un plato que te encanta. Pues yo creo que el teatro es un poquito lo mismo. Yo creo que al final, si le das la oportunidad, acabas encontrando esa obra de teatro que conecta contigo. O esos personajes que te encantan. Y creo que ese es el momento en que tú empiezas a querer ser protagonista de este mundillo que es el teatro. Bien, pues lo que vamos a hacer nosotros hoy es ser protagonistas de nuestras propias historias. ¿Vale? Vamos a aprovechar este magnífico teatro, que por cierto a mí me encanta, que es el Carolina Coronado. Y también vamos a agradecer, sobre todo, a las universidades populares y al AUPEX que han organizado todo este evento, que es nuestros mayores activos, que llevan ya diez años celebrándolo y que generan nuevas oportunidades de relación social. Y todo esto gracias al apoyo de la Junta de Extremadura. Y para hablarnos un poquito de esto, siempre mejor que yo, por supuesto, va, bueno, no lo he dicho, pero va por su décima convocatoria. ¿Vale? Para hablarnos un poquito del programa, en general, tenemos aquí a Doña Piedad Álvarez Cortés, concejala de la Universidad Popular, Don Francisco Ortiz Martos Ortiz, perdón, presidente de la AUPEX, y Don José Miguel Manzano Murillo, gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del SEPA. Y le doy paso a Doña Piedad, perdón, si quiere poder usar el atril o el micrófono, como ustedes quieran. Buenos días, no sé si se me escucha bien, creo que sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y bienvenidos al Medralejo, a la Ciudad de la Cordialidad y a este incomparable marco que es el Teatro Carolina Coronado. Darles, como decía, la bienvenida a todos los mayores que vienen de ciudades como Talarrubia, Castuera, Parragosa de la Serena, Arroyo de la Luz, Partida de Cáceres, Zafra, Palamonte y Guarene. Para nosotros, pues, es un honor que hoy se encuentren en nuestra ciudad. Yo simplemente les voy a contar un poco qué es Almendralejo, que se pueden encontrar en Almendralejo, aunque me imagino que todos ustedes conocen perfectamente la capital de Tierra de Barros y la ciudad de la cordialidad. Como decía el presentador, todos están aquí, precisamente, pues, movidos por el amor al teatro y sin duda alguna se encuentran en un escenario magistral, como es este Teatro Carolina Coronado, que fue hecho en 1976 y que fue remodelado gracias a la Junta de Extremadura en el 2004. Este teatro es en honor a una de nuestras paisanas más lúdures, a la poetisa Carolina Coronado, precisamente poetisa que al año que viene, en el 2011, conmemoraremos desde el excelentísimo ayuntamiento de Almendralejo el centenario de su muerte, con una serie de actividades a lo largo de todo el año, a las que, por supuesto, están todos ustedes invitados e invitadas. En Almendralejo también es la cuna de otro grande de la literatura de romanticismo, que fue José del Proceda, y precisamente con motivo de la presencia de estos dos grandes ilustres de la literatura, todos los años celebramos una ruta literaria en la que el teatro, sin duda alguna, es el protagonista sesional, junto con la música, con la danza y con otra serie de manifestaciones artísticas, y comentarles que siempre suele ser, pues, con motivo de la primavera. En esta edición, la fecha fijada va a ser el 7 de mayo, y también, pues, aprovechar para invitarles a ese encuentro, que sin duda alguna les va a sorprender, porque lo que hacemos ese día, como nos gusta decir, gracias a la fan, al que son y al apoyo de toda la ciudadanía de Almendralejo, es cultura en la calle, cultura a pie de obra, como decimos nosotros coloquialmente, y sin duda alguna es un motivo para pasar una jornada diferente en la cuna de Carolina, en la cuna de Pronceda, en la ciudad del Vino, en la ciudad del Cava, y la ciudad que, uno de los títulos de los que más nos gusta a nosotros presumir, es de ser ciudad de la cordialidad. Yo espero que esta jornada que van a pasar en Almendralejo, pues, sea efectivamente cordial, estoy segura que el trato que tengan con nuestros paisanos va a ser de ese modo, de esa forma, y, por supuesto, pues, darle la enhorabuena a todos estos mayores, que una vez que ya han cumplido una serie de obligaciones en su vida, como ha sido la del trabajo, la del cuidado de sus hijos y de sus hijas, pues, deciden participar en estos programas de AUPS, en este programa de mayores activos, y en este caso, con un arte tan noble como es el teatro, que, sin duda alguna, ayuda a todo el mundo a crecer. O sea, no nos gusta el teatro, todos ustedes saben perfectamente que es una manifestación artística que nos aporta muchísimo y que, de alguna manera, nos hace perder el miedo, la timidez y abrirnos a otras realidades, ser otras personas que, de otra manera, no pudiéramos ser. En nuestra ciudad tenemos una amplia participación de mayores en los programas de AUPS, en torno a las 200 personas, de los cuales estamos enormemente agradecidos. Tenemos la suerte de tener unas personas mayores muy implicadas, no solamente con lo que organizamos desde el taller de los mayores activos, sino desde cualquier manifestación. No hay eventos en la ciudad en los que los mayores estén, sin duda alguna, representados, como ha sido la recientemente inaugurada sede de la Universidad de Mayores, con la que contamos ya con un centenar de personas mayores que participan en el programa. O sea que, como les decía al principio, sean bienvenidos, que lo pasen bien y, sobre todo, enhorabuena por tener iniciativa, por seguir creciendo como personas y por ser, sin duda alguna, la cultura, la memoria que nos hace a las personas más jóvenes tener las ganas de mejorar en la vida. Así que, bienvenidos y buenos días. Gracias.